¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os vayáis a ver el avance del capítulo número 4.5, no es el 5, eso significa que va a haber relleno, bien, o una semana parón, como vendría a decirse, en fin, básicamente esta semana va a... Un relleno todo acabo de terminar, bueno, acabo de terminar, hace una hora que lo termine de ver, lo que pasa es que está ocupado, pero en fin, va a ser relleno como acabo de decir, nos va a contar un resumen de todo lo que va a pasar en estos 4 capítulos y para ver ahora vamos a ver el siguiente capítulo, en el cual básicamente el capítulo 4, eh, nuestro querido prota, eh, ¿cómo se llamaba? Hostia se me ha olvidado el nombre, bueno, kanami pues básicamente se une, ¿Estás jodido? ¿Estás jodido? ¿Estás jodido? ¿Estás jodido? Un momento, chotomate corranse eres aire, chotomate... Hai hai... Cada vez un dos... Este va bien, vale, cada vez... Este va bien, vale, cada vez y Raine básicamente intentan hacer... Han hecho una estrategia para combatir contra el Froidista en el cual básicamente Raine al ser... Tener su skill de predecir todos los ataques y movimientos que va a hacer, porque esto se lo explica al principio del capítulo, que es el salvo a la vida de una amiga Cuando le envía un mensaje de Darwin's Game, salva la vida de su amiga y vemos que básicamente ese es su skill Grásicamente puede predecir cualquier ataque o cualquier movimiento, cualquier persona lo predece Pero de hecho, como él me dijo a mí mismo cuando vi el capítulo, cuando empecé a verlo, dije... Esto tiene parte buena y parte mala por el simple hecho de que te puede salir bien y te puede salir mal la estrategia al hacer eso Pero en fin, mirando eso, tiene más estrategia y el Raine las distrae al resto y... Pues nuestro querido Kaname, básicamente baja hasta planta baja, va a enfrentarse con su Froidista, que acaba... Estaba perdiendo, no lo iguala hasta que... Se queda inconsciente y ve como un espíritu a alguien que le dice, o como él mismo, pero en otra realidad... Más de ahí, la que le dice, tiene un escudo, se dice que tuvo peligro... Una arma más tocha... Una arma más tocha, pues claro, saca su ametralladora que ya la había usado, eso que la habían roto En vez de usar resistencia en la arma, uso menos resistencia, pero a cambio uso unas balas más duras Unas balas gruesas, que no lo que todo se amaba ahora mismo Balas blandas, no balas duras O sea, de un buen peso para atravesar su escudo Y pues, lo dejó ahí, no muere, no lo mata y... Nada, Kaname acaba F Raine llega ahí por la espalda diciendo que no haga nada, porque ya no tiene nada que hacer, ya ha perdido Y nada, le dice Raine que va a venir, está el líder de este grupo, ese súper vandaloso Y que va a venir por lo más Raine, va a... ¿Qué se llama? Va a venir, nosotros estamos exhaustos, y nos va a reventar aquí, el culo nos va a matar Así que lo mejor sería que nos uniramos, dice, o que mueramos solos En fin, básicamente creo que va a ser, me va a coger que vamos a apoyarnos Y nada, bueno, bueno, capítulo número 2 1.5, memoria, ni nada registro Kaname y Raine ganan la pelea contra el florista Holly y Chiro Agotado, Kaname, se toma un descanso en preparación por un evento que podría intensificarse en el futuro Y Raine miró hacia atrás de la información recopilada hasta el momento, Darwins A ver, bueno, va a empezar Vemos aquí Kaname con la pistola apuntando a... A, iba a decir, Reina Uf, se me ha quedado el nombre a 6 Eh, a... Karin... a... Karino? Sí, Karino Shuka, Shuka, Chan Se la queda mirando Bueno, aquí... Bueno, ya os recordáis el resumen Aquí es cuando se combaten ellos dos Aquí es cuando aparece el pavo este Que supuestamente va a ser aliado en el futuro Por lo que he visto en el ending Va a ser aliado con su loli Eh... bueno, aquí Raine cuando se nos presenta como es la analista Que vende información, compra información y todo Y aquí el floresteo en su combate Horichiro Que me imagino que os contará Quién es esa mujer a la que supuestamente lo protege Bueno, a su hija Imagino Porque nos dice Eh... yo estoy aquí en este juego Para ganar dinero Por algo Para alguien Y después nos muestra una persona Una mujer No sabemos si es su esposa o su hija Pero... Está relacionado con eso, ¿vale? En fin Vamos a ver el vídeo Y... Pues... ya, ¿no? No sabía qué hacer relleno Qué mal En fin Bueno, para empezar vemos a Kaname aquí Quitando con los skills Cuando generan las balas pesadas Balas pesadas Ahora me acuerdo Balas pesadas Habla Raine Aquí vemos aquí el floresteo Aquí vemos como Raine usa su skill de predecir el movimiento de las balas La mercadora Luego aquí vemos aquí a... Se me olvidó el nombre A Shuka Es kawaii por recordar Este es el líder de la banda este El Tomaloso Aquí es cuando va en el combate Kaname Habla de Raine Y esto es cuando empieza la historia El panda Buah Muertos de sus amigos Creo que es aquí el gordito de sus amigos nada más Shuka King Cuando tiene el combate Luego el pavo este Que no lo creo que se llamaba Que enfrenta a Kaname Y que acaba perdiendo también Bueno Vamos todo eso Un resumen No me he metido una al server del juego Y me tenía que haber metido la verdad En fin Y pues nada más Solo es eso de resumen Porque es que no tenemos nada más de imágenes Estos hemos visto Y esto también Bueno a ver Esta escena Ya recuerda cuando se acuestan Se acuestan Comillas En fin No hay nada más Que digamos Oh wow Increíble Maravis Estupendo Tweets A ver si ha salido algo nuevo Pues no Ha salido el ending Y el opening El ending El ending Pues no ha salido nada más Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós